Mira, estamos mostrando el Ford Galaxy y queremos molestar un segundito, estamos en directo a Lorena Cid, que también, venga por acá Lorena por favor, esta otra de la innovación, estamos en directo a la Televisión Nacional, venga, venga, acompáñeme. Ella tiene 26 años de servicio en Carabineros de Chile y va a ser la encargada de conducir este Ford Galaxy. Gracias Lorena por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Qué significa este honor, este gran honor? Bueno, el honor institucionalmente por ser la primera mujer en Carabineros, como le digo Carabineros, en poder conducir este vehículo. Un gran honor y a la vez también representar a todas las mujeres Carabineros y demostrar que sí somos capaces de realizar este tipo de labores. Muestrémoslo un poquitito, mira, este Ford para que la gente conozca es un Ford Galaxy o Ford 500 GLX, y se hiciera un poquitito en el mundo, por ahí por 1950, y en 1968, la reina Isabel en su visita a nuestro país, paseó junto a Eduardo Frei Montalva en este carro, y se dice que lo dejó de regalo, y desde ahí en adelante, Salvador Allende cambió las carrozas tiradas por caballos por el descapotable, y de ahí en adelante lo hemos visto en todas las ceremonias. Sí, así es, pues este es el vehículo que acompaña a los presidentes en todas las ceremonias importantes, ya sea el cambio de mando, el traslado para las grandes ceremonias, te dé un evangélico para militar también. Así que este, como le decía, es un gran honor también que la institución haya confiado en mí para poder realizar esta labor. Oiga, yo no sé si puedo usar de su confianza, ya que ya me siento amigo suyo, pero vi que en la maletera habían unas cositas, ¿se puede ver algo o no? No, esos son parte de los elementos de seguridad. A ver, a ver, no se puede, no se hiela, no se hiela ya, oiga, pero vi una parca sin manga, por ejemplo, a mí se me ocurre si a alguien le da frío ahí. Está claro, dotado también, con elementos de seguridad también para el presidente. Mire, ve, Galaxy 500 LX, se hicieron cerca de 10 en el mundo aproximadamente, y uno está acá en nuestro país. ¿Podemos acompañarla ahí a ver si es muy difícil manejarlo? No, no es, obviamente no puede ser hidráulico, pero los cambios y eso, ¿cómo es? Bueno, es un vehículo automático. Ya, veamos, ¿podemos acercarme un poquito? Sí, sí, podemos acercarme. Pero acompáñame usted, que es la que sabe. Ya. Mostremos a Héctor Robles, es automático. Ahí está la palanca, claro. Sí, sí, como le decía, es un vehículo automático, es un vehículo, claro, digamos, para el año es un vehículo de lujo, pero sí cuenta con comodidades este vehículo. ¿Y qué velocidad alcanza? Este vehículo alcanza, él es el señor Rojas, él es también encargado. 120, 130, más o menos. Claro, pero siempre se maneja, señor Rojas, usted es el que sabe, yo sé que usted es el que sabe, todos los secretos, siempre se maneja esto medio a velocidad crucero, ¿sí? Normalmente, pero ahora se anda en grúa, lo traímos, lo trasladamos en grúa, lo llevamos y lo traímos en grúa. ¿Y de aquí a la Alameda con Avenida España y de vuelta? Sí, se va a tierra. ¿Estamos listos, limpios, benzina, cargados? Está listo. Oiga, la benzina no es menor porque ustedes recordarán la anécdota del cambio de mando de 1990, cuando llega Augusto Pinochet en el Ford Galaxy, pero cuando va a salir don Patricio Elwin no estaba el Ford Galaxy, y una señora en Valparaíso llame y dice que en un callejón vio un auto que apareció en la tele. Bueno, cuento corto, encontraron al Ford Galaxy sucio, sin benzina y con las llaves en el suelo. Y el auto llegó, fíjese, minutos antes de que el presidente Elwin saliera del Congreso. Sí, pues, bueno, como les decía, este vehículo lo han ocupado todos los presidentes y a lo mejor han ocurrido algunas situaciones. A lo mejor que, bueno, ¿qué queda para el anecdotario? Son el anecdotario. Miren, mientras lo seguimos mostrando, yo quería volver al tema suyo. O sea, es un tremendo honor, son señales que ha dado el presidente Gabriel Boric de tener 14 mujeres en su ministerio y 10 hombres, por ejemplo, ¿cierto? La primera ministra del Interior, Isca Sitches, una de Can también, mujer. Y ahora, ¿usted qué va a conducir este auto? Así es, bueno, ya lo conduje en la mañana, la salida del presidente Boric hasta casi Cerro Castillo, llegamos un poco antes de Cerro Castillo y él pudo, claro, subirse arriba, saludar a la gente, agradecerle y todo, pero como le decía anteriormente, para mí es un honor. Ya tuvimos sin problemas los cerros de Valparaíso, ¿respondió la máquina? Sí, es que también hay un tema de práctica. De práctica que, claro, practicamos mucho anteriormente también para que no hubiese ningún chascarro en estos momentos o algún problema con el vehículo. Eso le quería preguntar, ¿tuvo que entrenarse mucho, con muchas semanas, meses de anticipación? Sí, semanas, algunas semanas de anticipación. ¿Y en la mañana estuvo todo ok? Sí, 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 ningún problema. Y además bien bonito porque adelante tiene dos banderas con el escudo nacional, por cierto, la bandera oficial de la República de Chile, que también es bien significativo. Así es, sí, sí. El vehículo está adecuado en estos momentos en condiciones como para recibir a su excelencia, para poder trasladarlo. Esta duda siempre la he tenido, ¿de Valparaíso acá lo trae usted manejando o lo traen en alguna grúa? Lo esperamos, o sea, se viene en grúa, sí. Y lo esperamos en un punto específico y lo trasladamos nuevamente hasta acá, hasta el Palacio. Oiga, en la mañana, yo me imagino que hay la tranquilidad del auto, ¿cierto? Cuando ya no estaba saludando a la gente, ¿usted pudo intercambiar algún tipo de impresión con el presidente sobre el auto? ¿Le dijo algo? ¿Si era cómodo, si iba muy rápido, muy lento? No, no, todavía no he tenido algún contacto con él. Todavía no he podido, no sé, pues conversar con él, nada, porque por la, bueno, la agenda un poco apretada del presidente, pero todavía no hemos podido conversar con él. Pero fue bonito en la mañana, muy significativo, muy ciudadano. Sí. Sí. Así es, sí, sí, muy emocionante. Eso le quería preguntar, la emoción de la mañana. Sí, sí, la emoción grande. La emoción por el orgullo, ¿qué significa esto? El orgullo como carabinera, como le decía, como representar también a muchas carabineras de la institución, de que también somos capaces de poder desarrollar diferentes labores dentro de la institución. Yo estudié su biografía como corresponde, y ahí me di cuenta que usted ya, 26 años ya en la institución. Sí, 26 años de servicio. ¿Y el de Santiago, de fuera de Santiago? De Santiago, de Santiago, sí. Mira, ahí lo está manejando. Él es el que sabe, él es como el que lleva la logística. Claro, el encargado del vehículo, de la mantención del vehículo acá en el Palacio de la Moneda. Ya, tenemos que correr un poquitito, porque viene, cuidado Héctor, que viene un búa ahí, tirémonos para acá. Esto está listo y dispuesto, entonces de aquí usted lo va a llevar a la Alameda con Avenida España. Sí, sí, sí. A la Alameda Avenida España para esperar que llegue el presidente y se pueda desembarcar del vehículo que viene, y después lo trasladamos hasta acá, hasta el Palacio de la Moneda. Oiga, ya, aprovechando su gentileza y la buena onda, porque en realidad ha sido muy simpático conversar con usted. ¿Cuál va a ser la ruta? ¿A la Alameda? ¿A la Alameda? A la Alameda con Avenida España y luego sube por la vereda sur de la Alameda, ¿cierto? Sube. Sí, sí. Y después se tira contra el tránsito aquí en Teatino. Claro, ese es al momento. Al momento. Al momento podría ser la ruta. O sea, está todo coordinador. Sí, sí, podría ser la ruta, sí. Y después dobla por Agustina y ahí el presidente parece que se va a recorrer toda la plaza. Sí, hasta el momento puede ser esa, puede ser esa, sí. Oiga, felicitaciones para usted, para la institución también y para el tremendo no, porque en la mañana salió todo impecable. Muchas gracias. Que salga todo maravilloso ahora también. Eso esperamos, sí, sí. Eso esperamos, que salga todo muy bien. Se pasó, la vamos a estar viendo por la tele. Sí, gracias, gracias. Ahí está entonces Lorena SID, suboficial de Carabineros con 26 años de la institución, que ha tenido Davor Yuranovich este tremendo orgullo de manejar el Ford Galaxy modelo 500XL, construido en 1950 por la empresa Ford, pero donado por la reina Isabel II en su visita a nuestro país en 1968, cuando estuvo con Eduardo Fay Montalva. Don Eduardo Fay le invitó a cenar a su casa, luego la reina fue a Pucón, le encantó nuestro país y como una forma, como un souvenir, como un regalo, ha dejado esto para todos los chilenos y se ha ocupado desde Salvador Allende en adelante prácticamente en todos los cambios de mando.